Hemos jugado años a juegos de supervivencia, desde las épocas del DayZ mod, que creo que fue en esos tiempos donde a muchos nos pegó este género, el survival. El poder crear nuestra propia historia en un apocalipsis zombie, el sentimiento de soledad y el peligro constante por parte de zombies, mutantes, la misma naturaleza u otros supervivientes. Crear nuestro propio lugar seguro, almacenar recursos, salir a explorar y bueno, todo lo que este tipo de juego nos puede ofrecer. Y bien, hemos pasado de juego en juego a lo largo de todos estos años, y muchos, incluyéndome a mí, nunca nos paramos a ver este juego. Pasó bastante desapercibido, quizás por la calidad gráfica, porque yo al mostrarte esta imagen, no decís, wow, que pinta de ser un juegazo, o wow, que buena pinta que tiene este juego. Quizás por eso pasó bastante desapercibido, pero déjame decirte que es uno de los juegos más completos y hardcore de supervivencia que he jugado en los últimos tiempos. Y sí, he jugado mucho survival, pero no pensé engancharme tanto a este. Como hablamos antes, el juego, bueno, es de supervivencia, y no, no hay objetivos, no hay misiones, ni nada de eso. Sino que estamos jugando lo que pasa antes de nuestra muerte. El mismo juego nos dice al arrancar la partida. Podemos usar las configuraciones predefinidas, o podemos configurar nuestra partida totalmente a nuestro gusto. Se puede modificar absolutamente todo en la partida. Seleccionaremos nuestro superviviente. Su rol, sus pros y sus contras. Por ejemplo, si jugamos con amigos, se pueden combinar y hacer, bueno, algunos combos. Alguien que se dedique a los primeros auxilios. Alguien que sepa mecánica para hacer un buen uso de los vehículos. A cada superviviente se le puede agregar o quitar atributos y habilidades. Pero para colocar estos atributos, el personaje tiene que compensarlos con contras, con dificultades. Por ejemplo, problemas auditivos, pánico a estar encerrado, que tenga que fumar para quitarse el estrés. Que entre en pánico cuando la ropa esté sucia de sangre, que sea un lector lento. Hay muchas contras que hacen que podamos colocarles bastantes atributos a nuestros personajes. Y esto irá conectado con el progreso de estas skills durante la partida. Cada actividad que realicemos, correr, trepar, pegar con cierta arma, cuerpo a cuerpo, desarmar cosas, construir, pescar. Todo tipo de actividad que hagamos nos subirán puntos. Por ejemplo, el de mecánica. Los vehículos necesitan cierto tipo de conocimiento para las reparaciones, reemplazo o aplicaciones de piezas nuevas. Por eso, subir la habilidad mecánica hará que esto se facilite mucho más y nos habilite nuevas cosas. Carpintería para poder craftear y trabajar con madera. Cuanto más nivel, mejores estructuras. Estas skills son bastante demoradas en levelearlas. Y para ayudar, vamos a poder leer libros. Para novatos, intermedios o avanzados. Estos libros ayudan a bustear la ganancia de experiencia. O por ejemplo, las revistas. Nos van a enseñar crafteos, conocimientos en vehículos o hasta cómo usar un generador. Sí, un generador. Va a ser nuestra única fuente de energía. Ya que avanzada la partida, todas las ciudades se quedarán sin energía y agua. La comida de los supermercados se comienza a pudrir. Toda la comida fresca de las heladeras ya no sirve. Las calles quedan oscuras y las canillas de las casas ya no van a tener agua. Todo se comienza a complicar y cada vez dependeremos más de la comida enlatada, la caza, la pesca, el cultivo. Y hasta recolectar agua de la lluvia en ollas y cuencos. Las estructuras de las casas se comienzan a deteriorar con el tiempo, la población de zombies comienza a aumentar y todo comienza a complicarse mucho. Sobrevivir se vuelve un verdadero desafío. Lo peor de todo y lo más doloroso es que, si morimos, todo el progreso logrado con nuestro superviviente se queda con él. Si morimos de cualquier manera, nos muerden o nos matan los zombies, nuestro personaje se convertirá en un zombie. El loot quedará con él. Y nosotros nos vamos a la pantalla de creación de personaje para arrancar un nuevo superviviente en la misma partida. Y si queremos recuperar el loot, vamos a tener que matar a nuestro anterior superviviente, ya convertido en zombie. Lootear todo y no olvidarnos del llavero, ya que ahí ponemos la llave de nuestros vehículos y casas. Por si queremos volver a tener acceso otra vez. Y continuar el legado de nuestro anterior superviviente. El loot es recuperable, pero cada superviviente tiene sus skills separadas. O sea, todo el progreso anterior es un F. Hablando de muerte, el sistema de protección y salud es bastante complejo. Absolutamente todo nos puede matar. Infecciones, depresión. Esto parece más el programa del Discovery, el mil maneras de morir. Porque vamos a morir muchísimas veces. Nos vamos a frustrar muchas veces. Y vamos a morir de mil maneras diferentes. Pasar por ventanas con vidrios rotos nos puede cortar. O romper la ventana de un vehículo con el codo también nos puede hacer una herida profunda. Pasar corriendo dentro del bosque nos puede lastimar. Andar descalzo también nos puede lastimar. Cabar en el suelo sin protección en las manos también nos puede lastimar. A veces pueden ser heridas profundas y tenemos que suturarlas, desinfectarlas, aplicar vendajes. Ese vendaje se ensuciará con la sangre y, bueno, tendremos que cambiar, renovar el vendaje, limpiar los vendajes. Hay que mantenerse con el cuerpo limpio para que las heridas no agarren infecciones. Si entramos muchas veces en pánico durante el día, nuestro personaje al dormir se va a levantar con pesadillas. Se va a despertar temprano. No va a poder dormir. El sueño nos llevará a la fatiga más rápido. La fatiga nos hace empujar los zombies y pegar más despacio. Significa menos daño. Eso significa que tendremos que evitar el combate con los zombies durante el día. No nos dejará correr. Y eso puede ser una muerte más. Si nos quedamos mucho tiempo dentro de una casa y no hacemos absolutamente nada, no preparamos alguna rica comida, no comemos algo que nos haga feliz, no miramos televisión, no leemos, eso nos aburrirá. Si acumulamos aburrimiento nos va a llevar durante el tiempo a una depresión. Nuestro personaje puede entrar depresión y morir. Nuestra ropa es una de las mejores amigas. Dependiendo de lo que estemos usando, bajarán o subirán nuestras probabilidades de lastimarnos o ser mordidos. Una mordedura de zombie es lo último que queremos, ya que nos llevará a una muerte lenta y segura. Una vez mordidos, estamos condenados. Los zombies nos pueden rasguñar, nos pueden fracturar, nos pueden lastimar de muchas maneras, pero nunca podemos dejar que nos muerdan. Y bueno, hay mucha cosa más para mostrar de este juego. El tema de cambio de estaciones. Por ejemplo, el impacto que tiene el invierno en la pesca y en varios aspectos de la supervivencia. El invierno va a ser muy difícil. Y todo ese tipo de cosas. Es una locura. Les doy estos datos del juego como para que tengan una idea de qué se trata. Todo este tiempo los gráficos estuvieron ocultando esta joya detrás. Y lo más lindo de todo es que el juego es súper barato en Steam. Creo que está en menos de 10 dólares. Para ese precio es tremendo. Yo tengo casi 100 horas y todavía me falta aprender muchísima cosa. O sea, que hay horas y horas aseguradas. Y lo mejor de todo es que se puede jugar cooperativo, se puede jugar online o hasta en pantalla dividida. Y un dato muy importante, si pensás comprarlo, trata de actualizar a la última beta. Que es la beta 41, la build 41. Cambia muchísima cosa y mejora mucho. El problema de esa beta es que no tiene el online habilitado. Si querés jugar online, no actualices a la beta. Están trabajando en una de las actualizaciones más grandes que tuvo el juego. Por eso tiene estas cositas desactivadas. Pero la actualización es increíble, amigo. Muchas gracias por ver este video. Que tengan un excelente día. Horacio grande para todos. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.